Amihai Chikli es uno de los miembros del gabinete israelí conocidos por su contundencia a la hora de expresarse y por sus opiniones directas. Y este miércoles y frente a un grupo de periodistas europeos ha vuelto a demostrar que no tiene problemas en decir lo que piensa. Un periodista le ha preguntado sobre si el ejecutivo de España es antisemita, es decir, que odia a los judíos. La respuesta es demoledora. Sí, absolutamente. España y Bélgica son los dos peores gobiernos de Europa. Espero que pronto veamos políticos más serios en España. Chikli tiene una curiosa carrera política a sus espaldas con su participación en varios partidos políticos, pero en la actualidad es el líder del Ministerio de la Diáspora y de la lucha contra el antisemitismo. El ministro se había reunido con Isabel Díaz Ayuso en la visita a Israel de la presidenta de Madrid y también lo ha hecho con Santiago Abascal, para el que tuvo un recuerdo. Dale mis mejores deseos a Santi, dijo con una sonrisa cuando supo que había periodistas españoles en el grupo. Así justificó su crítica a España y Bélgica. Lo hacía con estas palabras. Creo que la conferencia de prensa que mantuvieron, en referencia al presidente Pedro Sánchez y el primer ministro belga, el mismo día que acababan de liberar de Jamás a mujeres y niños que habían sido secuestrados por Jamás, y ellos eligieron subir al escenario de Rafá para hablar contra el Estado de Israel y criticarlo de una forma muy agresiva. Espero que pronto veamos políticos más serios en España. Ya he mencionado a uno de ellos, en referencia a Santiago Abascal, y también al Partido Popular, que es mucho más relevante. Un brutal golpe del gobierno de Israel a Pedro Sánchez, que le acusa ni más ni menos que de ser antisemita. Además, alaba la figura de sus principales opositores, como Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. Esto es solo una muestra del enfado de Israel con el gobierno de España y la grave crisis diplomática en la que nos han metido. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.